Trata de que los activos cuando reciben un aumento se trasladan los pasivos con dos meses de distancia. Esto fue el diseño original de la ley 10.694 que se aprobó durante la pandemia. Durante el año 2023 se suspendió este diferimiento. ¿Por qué? Por el proceso inflacionario que tenemos. Lo que pasa es que ahora vuelve este proceso de diferimiento por los problemas de caja que tiene la provincia, es decir, la falta de fondos, sobre todo la falta de fondos nacionales que llegan a la provincia y por lo tanto nuevamente los castigados son los jubilados. ¿Depende el monto que cobren los jubilados de la provincia? ¿Va a ser el diferimiento y la compensación en bono? Claro, los que van a cobrar hasta 235.000 pesos no van a tener diferimiento de alguno. Los que cobran entre 235.000 y 470.000 van a tener un diferimiento de un mes. Es decir, que tienen que esperar un mes para que impacten sus haberes el aumento que han recibido los activos. Y estos van a recibir un bono de 20.000 pesos de compensación. Luego nos vamos a encontrar con los jubilados que cobran más de 470.000 pesos y estos van a percibir sus aumentos con dos meses de diferencia en relación con el activo. En este caso van a recibir dos bonos, uno ahora en febrero y otro en marzo correspondiente a 50.000 pesos, si no me equivoco, precisamente para compensar este desfasaje entre uno y otro. ¿Legalmente se puede realizar algún tipo de reclamo? Bueno, a ver, con el diferimiento acá en Córdoba tenemos una larga historia. Empezamos en el 2009, si no me equivoco, con una de las reformas de la ley 8024, que el diferimiento que traía en su momento era de 6 meses de distancia. Ese diferimiento no fue tolerado por la justicia, fue declarado inconstitucional y por eso en su momento se revirtió. La última reforma, la del año 2020, en cambio, como hizo un diferimiento corto, fue tolerada por la justicia. El Tribunal Superior admitió la última reforma previsional y este diferimiento de dos meses fue consentido por la justicia. Si bien hay planteos que todavía están en la corte, no tenemos ningún caso a favor que nos permitan auspiciar algún reclamo exitoso en lo inmediato al respecto.